Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal y nuevamente hacemos otro video en otra sección y luego les voy a estar compartiendo mi segundo video Antes de continuar con este video les quiero pedir mil disculpas porque la verdad que todo el video se escucha como un ruido de fondo y no me di cuenta de una música o no sé, un sonido, espero que puedan entender y puedan verlo hasta el final Gracias por apoyarme, continuamos Como ya saben estoy vendiendo violeta y me llegó mi segunda caja y esta caja es de la campaña 10 campaña 10, no me equivoco, me voy a estar trabajando por acá, ya que estoy todavía ubicándome en el tema y bueno gente quiero compartir lo que pedí, lo que me encargaron y lo que pedí, algunas cositas para mi también así que ya les muestro la cajita y bueno, esta es la caja, esta le vino un poquito más grande porque vino todo lo que pedí y este es el librito, ya abrí la caja, no se nota ahí, este es el nuevo libro y bueno, como les dije ya abrí la caja y les voy a estar mostrando que vino bueno, ya acabé de abrir bien y primeramente nos encargamos con una boletita que quedó bueno, lo primero que me encargaron nuevamente es este tupper, un hermoso de tupper en la campaña anterior mi hermana, una de mis hermanas me encargó y ahora me encargó mi sobrina para traer a su mamá, mi hermana aunque no entendí muy bien si me encargó o no pero bueno, anoté y lo último si no lo quieren me lo voy a dejar para mí porque está muy lindo y lo siguiente que me encargaron es este tupper que es igual a este que les acabo de mostrar pero en color rosa de velcro que es mejor que está, precioso y lo siguiente también que no había venido a la campaña anterior es este set de 5 piezas de vidrio, cooking bowl, por cinta dice, miren, está precioso en el baño interior me había encargado mi hermana, no había venido y bueno, ahora vino, voy a mostrar un poquito como es no es muy grande, este no es grande, bueno adentro viene 4, pero está muy bonito de todas formas la verdad que encargaré 2 y vino uno solo, así como ver cual de las que les entregué, que es mi hermana o mi cuñada, que es por eso que pidieron es más probable que les entregué a mi hermana, porque bueno, yo lo había pedido en el interior y no había venido y ahora vino uno, así que, creería que voy a hacer eso lo siguiente también que me encargaron ahora es este, 2 tazones en la campaña anterior también me habían encargado uno en color fucsia no, en color truquesa y ahora miren vino este 2, me encargaron en color naranja el manito de pirazoles en realidad, y este en rojo pasión, tan hermoso, pero son super grandes y el siguiente también es, me vinieron estas muestras de perfumitos para hombre esta vez no sé si se recuerdan, en la campaña anterior me mandaron muestra de perfumos mujer y ahora bueno, me vino de hombre, pero pero, miren, mi marido me sacó las 3 muestritas que vino, así que me voy a hacer más precios por último le voy a pedir que me de por eso pero esto es mucho la talancia, así que espero que me compre un perfume y también encargué este cel de 4 herméticos en etapa, miren están muy lindos no son muy altos, pero están buenos, por eso no va por allá y quiere llevar algún sándwich o alguna empanada o algo, una pizza para compartir la verdad están muy lindos, miren 4, que también, estos me acuerdan se me encargaron yo por ahí no me fijé muy bien si me habían encargado o no pero como son cosas que por ahí me hacen falta, las anoté igual y este sí sé que me pedí para mí, es una pintura de uñas, dice larga duración eh, ahí vamos a ver el color miren que hermoso color me encanta así que, ya después que les crea este unboxing voy a pintarme para probar, a ver ese tipo en fucsia, tipo en rojo, no sé bueno, sí, sí dura bastante, si me gusta voy a pedirme en negro y en rojo porque me gusta mucho y esta crema, miren, esta me dio una de regalito es una dermatología total balance con un repuesto, miren, hermoso y bueno, también esto es un pedido, son unos aros y bueno, por acá también me encargué estas cremas que nadie me las encargó pero lo voy a tener para venderlas o lo voy a usar pero yo, como les dije, las cosas que por ahí pedí de más es para tenerlas para vender o para mí este también es un pedido, es una crema de carbón pulificante máscara, es que está buena porque se usa cada 15 días nada más es necesario usar todas las semanas y lo que le pedí para Itana es este loción infantil y ahora después en el próximo, en la próxima cartilla le voy a pedir un perfume ya de vidrio o uno más peto digamos, más elegante, le pedí esta loción para probarlo, verdad, es muy rica, me gustó y bueno, obviamente nunca la loción va a ser igual que una en una colonia, en un perfume, pero bueno muy bonito y bueno, este explicativo ficha de producto, a veces y bueno, esto es todo lo que pedí así que espero que les haya gustado este segundo unboxing de las cositas que pedí que están por acá no es mucho, pero va así que, chicos, espero que me sigan suscríbanse si me haces vuestras, dejen su like, su comentario y comenten por acá si les gusta este tipo de contenido nos vemos en el próximo video y chao